¡Hey! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video, nueva reacción, mi gente. Tenemos música nueva de elegante que lo que el tema se llama Mi Woman. Y pues bueno, parce, para mi criterio es elegante de los representantes número uno de lo que es este movimiento del turreo, de las cumbias 420, del RKT para el mundo. Y pues bueno, aprovecho para mandar un saludo enorme a toda mi gente de la Argentina que está posicionando brutal lo que es este movimiento. Y a mi criterio me gustó un montón, parce, es un nivel de perreo, parce, brutalísimo. Y lo están haciendo supremamente bien allá toda mi gente de la Argentina. Y nada, vamos a darle play de una vez, señores. Me dijeron que te encuentras sola, por eso llama a cualquier hora. Porque la vida es una sola, entonces hagámoslo ahora. ¡Uf! Y olvidémonos de todo. Uf, parce, eso se escucha a otro nivel total. Se escucha supremamente electrónico. No sé, se escucha súper estilizado. Le dio aquí el productor otro ambiente, parce, a lo que es la cumbia 420. Obvio, no sé, de fondo se siente que no se va a perder obviamente lo que es el ritmo de la cumbia. Pero, parce, está fusionada y ligada a otros sonidos, no sé, se siente más internacional, más europeo, más electro. Entonces, se escucha cabrón igual, sin perder la esencia, como les digo. Pero está durísimo. Parce, como les digo, está brutal. Esto pienso que es un nuevo nivel en lo que es la cumbia 420. Se escucha a otro nivel lo que son las transiciones y todo esto en el sonido está, parce, súper cabrón. El video está brutal. Desde ya estoy viendo cosas bien interesantes, los colores, las locaciones, las modelos siempre. 10 de 10, hermosas ellas. Y nada, parce, está cabrón. Pienso que es un nuevo paso y un nuevo level de la cumbia 420. Está bien interesante esto. Parce, siempre, siempre está ahí el ADN de la cumbia 420. En lo que son los chanteos de elegante, reflejando historias del barrio, lo que se vive en el barrio. Y además, qué bueno, lo que es la cumbia 420 y todo este movimiento está siendo, pues, representado o representa lo que es el barrio. La gente, el común, parce, así como uno que está en el barrio y que le gusta parcharse. Así como decimos aquí en Colombia con los panas, tomar algo, vacilar. Y, parce, en serio, pienso que está hecha a la medida este flow de música para toda la gente del barrio, parce. En serio, me parece muy chévere eso. Yo te caigo como chancho a la batata. Yo te doy lo que me pidas hasta que se haga de día. Que me traiga más alcohol para ahorrar la melancolía. Siempre está caliente aunque caiga la noche fría. Me contrata el plomero para abrir su cañería. ¡Oh, sí, parce, durísimo, durísimo, en serio! Y, parce, en serio, me alegra un montón lo que está haciendo la gente allá en la Argentina. Está llevando todo lo que es este movimiento a otro level. Un, parce, brutalísimo y no solamente elegante. También está por ahí Khaled Dimas y rompiéndola a nivel internacional supremamente duro. Recientemente sacó su remix también de Hace Calor por aquí. Por cierto, les voy a dejar la reacción para que vayan a verla. Que está brutal ese tema. También lo que está haciendo por ahí DJ Tao con las Tourreo Session, Alan Gómez. Parce, es un movimiento brutal que en serio es de aplaudir. Y no solamente también en el recate sino también, parce, en lo que es el trap y el reggaetón común como tal, como lo conocemos. También artistas brutales y las nenas allá, uff, el movimiento femenino en Argentina está de otro level, en serio, está súper duro. Y nada, mi gente de Argentina, en serio, felicidades porque la están sacando del estadio. Están haciendo muy buena música en todos los niveles. Eso está brutal, brutal, en serio, de aplaudir. Parce, me encanta, en serio, me encanta. Y me fascina que Elegante no ha perdido esa esencia de lo que es su cumbia 420 y siga manteniendo ese ADN ahí activo, presente siempre. El güiro sonando ahí, el ch-ch-ch, para los que no conocen el güiro el que ch-ch-ch, es ese sonido que es característico que están las cumbias de todos nuestros países. De Colombia, de México, ahí está siempre el güiro presente y es como el que le da al group a la cumbia y lo que da al suaveteo para lo que es el baile y todo esto, parce. Es nuestro ADN y en serio, me alegra, me alegra que los artistas que estén tan posicionados no pierdan esa esencia de llevar nuestra cultura al mundo, ¿no? Ahora te busco más Ahora te llevo y te como el toto Uy, parce, esto está bien interesante. Nunca había visto a Elegante haciendo este estilo de melodías con su voz. Esos precoros con su voz, no lo había visto. Realmente está bien interesante y esto creo que en vivo, parce, va a hacer el... Con todo el corillo allá cantándolo así, súper fuerte, parce, va a hacer brutal. En serio, pienso que Elegante se atrevió en esta canción a hacer cosas muy diferentes en sus sonidos, en los fraseos y, pues, parce, brutal. Eso se llama innovar y realmente es lo que le da vida a este género y le da otro level, parce, estaba duro eso. Entonces hagámoslo ahora y olvidémonos de todo. Ey, ey, ey. Y que para mí tú vales más que el oro. Entonces hagámoslo ahora y olvidémonos de todo. Bueno, y también siento de fondo que tiene referencias como el reggaetón clásico. Ustedes bien saben que hoy en día, pues, lo que es la cumbia 420 está muy ligada a lo que es el dembow del perreo tradicional como lo conocemos. Y, parce, es bueno también tener algo de referencias ahí de lo que es el reggaetón clásico en el tema. Ah, pues, obvio, parce, le va a dar el grupo del perreo ahí para que la gente se active total en la discoteca, parce. Eso no puede fallar. Uf, parce. Parce, lo que es representando ahí la calle, papi, como debe ser. Durísimo, en serio, está cabrón esto. Parce, definitivamente ahí está el porqué elegante que es lo que es el representante, a mi criterio, número uno, ¿no? Eso es una innovación total. He encontrado muchas cosas diferentes en este tema que le dan, no sé, un matiz más internacional, ¿no? Pienso que él quiere llevar esto, parce, a otros oídos, llevarlo a que le dé la vuelta al mundo. Y, pues, bueno, durísimo, hay que apoyar al pan ahí, durísimo. Y, pues, bueno, toda mi gente ahí, seguidora de elegante, que es lo que me gustaría que también me dejaran música inédita de él, tal vez, de antes de que él se pegara. Para reaccionarla y escuchar, no sé, lo que ha sido esa trayectoria de elegante sería bien interesante. Entonces, ya sabe, toda la gente ahí que son full seguidores de elegante, porfa, ahí activados en la cajita de comentarios, que quiero escuchar musiquita de lo que es elegante, que es lo que a través de su historia sería bien bacano. Mami, vamos a darle, vamos a ver qué se siente. Me llevo un fraco entero pa' que te lo enroles. Miramos la hora del celu que tengamos roles. Todas las noches patinamos y nos llevamos roles. Y si me llamas con hambre, yo te invito a comer. Parce, las modelos, uff, 10 de 10, total. Todas hermosas ellas, divinas. Y obvio, pues no se espera menos de un video elegante que lo que, parce, que ya, para mi criterio, ya está muy elite, en serio, está a otro level, está ya, parce, entre los grandes, entre los grandes de la industria musical urbana del mundo, total. De por sí hasta escuché por ahí que J Balvin quiere trabajar algo con él. Vamos a ver si se da entre otros artistas grandes. O sea, parce, está en los ojos ya de la industria elegante, cosa que es bien favorable para lo que es el mercado de la cumbia 420. Y pues esperemos que se den grandes colaboraciones. Por ahí vi una con Alemán, que por cierto, también tengo también por ahí la reacción. Y, parce, está pisando terrenos, está rompiendo fronteras con su música. Y, bueno, por ahí, por aquí están todos los panas que yo he visto ya en otros videos de él. También, no creo que es como de las, es también de las cosas que, que, que resalto mucho de los videos y los trabajos de elegante que nunca deja su combo, ¿no? Su gente que lo acompaña por ahí en su, en su trabajo cotidiano de la música, las giras y todo esto. Parce, me parece también muy fundamental y muy bueno eso, positivísimo. Que se mantenga el equipo trabajando ahí unido. Y para adelante, las gorras ahí súper activadas de elegante, parce, todo muy bien puestecito, hechecito, parce. Eso se trata, trabajar duro y darle vida al proyecto. No se la crea, ya vi varios que fantamean. Cumbia 420 pa' los niggas. Uff, parce, eso es mucho flow. Cuando él dice eso, parce, no, 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 tiene que repetirlo, hay que repetirlo. Hay que repetirlo, por favor. Cumbia 420 pa' los niggas. Uff, otro level, otro level. Parce ese Ahora te busco más Parce me pareció muy interesante Me pareció muy chévere En serio, brutal Me pareció bacano Innovó Y fue para otros niveles Parce, estaba duro eso No sé si ya lo ha hecho en otros temas Pero parce me parece que suena muy bacano Del barrio pa'l mundo Rompiendo ranking Wow, que duro Hey familia, espero les haya gustado la reacción Mi gente, no olviden ahí dejar sus comentarios Dejar su like, suscribirse al canal Y nada, antes que todo No olviden pasarla bien, disfrutar la vida Y nos vemos en un próximo video Chao pues